El Señor esté con ustedes, y con el Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre, no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siéntense un momentito, queridos hermanos. Uno de los pecados que muchas veces no nos confesamos, es el pecado de omisión. Hoy en la primera lectura, en la carta de Santiago, Santiago 4.17, hemos escuchado que quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace, es culpable. ¿Cómo se llama ese pecado? Pecado de omisión. Cuando yo puedo hacer un bien y no lo hago, yo le estoy fallando al Señor. Cuando no se puede hacer un bien, Dios no pide lo imposible. Pero cuando podemos hacer un bien y no lo hacemos, eso se llama pecado de omisión. Hermanos, nosotros tenemos una relación con el bien. Y la relación con el bien implica tres exigencias que brevemente voy a señalar. En primer lugar, reconocer el bien. Tenemos que reconocer el bien que se hace. No importa quién lo haga. Hay que reconocer el bien que hacen las personas. Hoy hemos escuchado en el Evangelio, como Juan le dice a Jesús, Señor, había unos que estaban expulsando demonios en tu nombre. Y le hemos impedido que lo hagan. ¿Y Jesús aprueba esa actitud? ¿Sí o no? Hay que reconocer el bien que se hace. No seamos mezquinos. Hay personas que no son católicas y que hacen mucho bien. Y tenemos que reconocer ese bien. Ese es el primer punto. Reconocer el bien que hacen las personas. El bien, haga quien lo haga, en definitiva, viene de Dios. El segundo punto es imitar el bien. Si yo contemplo a una persona que está haciendo el bien, la imito. Lamentablemente, imitamos el mal. Y esto es algo terrible. Lo que debemos imitar es el bien, no el mal. ¿Cuántos jóvenes, hoy en día, imitan modas inmorales? En vez de imitar la vida de los santos, imitan a personas cuyos comportamientos son inmorales. Nosotros no podemos imitar lo malo. Tenemos que imitar lo bueno. Y en tercer lugar, promover el bien que se hace. Reconocemos el bien, haga quien lo haga. Imitamos a las personas buenas y promovemos el bien. Y esto también implica tener esa apertura hacia aquellos que tienen iniciativas muy buenas. Pienso en este momento, en lo que pasó con este colectivo, con mis hijos no te metas. ¿Se acuerdan? La gran mayoría de esas personas no eran católicas, eran personas evangélicas. Pero bendito sea Dios, que gracias a ese colectivo, se pudo frenar en algo la ideología de género. Tenemos que promover el bien. Estamos llamados a ahogar tanto mal que vemos en el mundo con el bien. Hoy recordamos a Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia ahogó el mal que vio en el bien. Tenía un esposo violento, iracundo, rezó por él. Su esposo se convirtió gracias a las oraciones de su esposa. Y cuando matan a su esposo, los hijos de Santa Rita quieren vengarse. Y Santa Rita oró por sus hijos, evitó que sus hijos fuesen asesinos. Estamos llamados a difundir el bien. Pidámosle hoy a la Virgen Nuestra Madre que nos ayude a reconocer el bien que vemos, a imitar lo bueno y a difundir siempre el bien. No importa quién lo haga, lo que importa es que se haga el bien, que así sea. Hoy Santiago nos ha dicho, está en Santiago 4.17, si tú conoces el bien que debes hacer y no lo haces, te haces culpable. Eso se llama, ¿qué pecado? Pecado de omisión. Hay que hacer siempre el bien y hay que reconocer el bien que hacen las personas. No seamos mezquinos. La iglesia reconoce el bien también que hacen aquellos que no son católicos. En el Evangelio de hoy, Juan le dice a Jesús, Señor, hemos visto a alguien que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos impedido porque no es de los nuestros. Y Jesús corrigió a Juan. ¿Por qué se lo hace impedido? El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Hay que reconocer el bien que hace la gente. Hay que imitar el bien y hay que promoverlo. No interesa si es católico o no. Si está a favor de la vida, vamos a apoyarlo. Si está en contra de las ideologías, vamos a apoyarlo. En esos temas, la religión la dejamos de lado. Lo importante es el bien de la persona. Pidamos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a reconocer el bien, a imitar el bien y a fomentar el bien. Dios te salve María, llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, que ahora es con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, Dulce corazón de Manía, San José, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.